Oye me morena lo que yo te digo En el mar, la música suena al ritmo de las olas Tu cuerpo al bailar confundes en la arena Morena vente conmigo, vamos ya En el mar, bailando bañas de sol tu hermoso cuerpo Y cuando el calor se ponga más intenso Entonces la brisa te represará Oye me morena lo que yo te digo Vámonos de fiesta en la orilla del mar No lo pienses mucho y dame tu mano Vamos a la playa te quiero invitar En el mar, la música suena al ritmo de las olas Tu cuerpo al bailar confundes en la arena Morena vente conmigo, vamos ya En el mar, bailando bañas de sol tu hermoso cuerpo Y cuando el calor se ponga más intenso Entonces la brisa te refrescará Para seguir bailando Tienes que venir conmigo Si te quieres divertir Tienes que venir conmigo Solo tienes que bailar Tienes que venir conmigo No te puedes resistir Tienes que venir conmigo Es una fiesta en el mar Tienes que venir conmigo En el mar Tienes que venir conmigo Gracias por ver el video.